domingo 23 ya se va un poco lluvioso mañana viene el lunes 24 y viene la semana los siete días de la flexibilización en todo el país todo el país en flexibilización solamente la región capital caracas la guay y miranda en flexibilización parcial para seguir bueno bajando los números combatiendo el coronavirus el resto del país todo todo se incorpora la flexibilización general necesaria venezuela necesita bueno por un lado tener los siete días de cuarentena y que sea radical de verdad para cortar todos los contagios y todas las cadenas de contagios y luego la flexibilización para la activación económica así que les deseo siete días de flexibilización de trabajo de buenos días y de felicidad para nuestro pueblo a todos los vecinos vecinos a todos los que me escuchan por acá por este mensaje felicidad en estos siete días